Y nos quedamos ahora con la comparsa Los Reporteros de San Fernando, con letra de José Batista Richarte y la música de Luis Lebrero Urri, que asimismo es el director. Tienen un presupuesto de 395.000 pesetas, como Sastre Antonio Macías Aragón y Maquilladores José Macías Aragón y Manolin Macías. Es una comparsa que nos llega desde la Isla de León, desde San Fernando, con la cual nos quedamos. Comparsa Los Reporteros. ¡Gracias! 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 Que la clonación no da ningún cuento, que el invento seguro que traiga toda, porque quieren usarlo con la persona. Yo ya veo su palo, que la digo de contratos, yo ya veo dos foros, yo veo canto, doble o palo. Yo veo concurso, veo teatro, dos franquineras, pero lo que no veo son los billetes en mi cartera. Si yo, como te has enterado, son fuentes de información que me han conectado, y se que yo dentro no beneficio nuestra barroja. Que los niños de San Pedro, si mamá, ahora foto conmigo, yo por eso no quiero que ni me hagan detonación, por los huevos ni mujer y los violas de color. Que sí, que no, que no, que sí Que me enteramos mal que algo pasa aquí Y ganar la alegría, botar ganadía Que cosa más guapa Y a reír que la pena con gracia se acaba Medicamentazo es una palabra Que no es tan cómodo para pronunciarla Pero cuando se rima perfectamente Si me para acordarse de mucha gente Medicamentazo rima perfecto es un pelotazo Medicamentazo puede juntarse con el petazo Por eso yo cuando puso decir medicamentazo Es para acordarme de que lo puso tu carronazo Chiquillo, como te has enterado Son puestas de información que me han comentado Si yo de la tripe es una familia de los semientos Va a salirme a comprarle un mamón, tu medicamento Yo pa' mi madre tengo un regalito que va a morir Le voy a comprar coreano de patillas de maíz Que sí, que no, que no, que sí Me venidera a ocupar, algo va a salir Y a la alegría, botar ganadía Que cosa más guapa Y a reír que la pena con gracia se acaba Que la pena con gracia se acaba ¡Viva la miseria! ¡Viva la miseria! ¡Viva la miseria! Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!